Hola, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por conectarse y ser parte de la estrategia Transformate con Gobierno Digital. Hoy tendremos el taller de hoja de ruta de la temática del marco de arquitectura. Nos acompaña Luis Martín Barrera, quien es arquitecto empresarial experto, consultor senior y gerente de proyectos de transformación digital. Bienvenido Luis Martín, ¿cómo estás? Hola Marcela, qué placer volver a estar en este escenario. Gracias a ti por volver aquí nuevamente y entonces te doy paso para dar inicio con el taller de hoja de ruta. Muchas gracias. Bueno, entonces hemos llegado a un momento muy importante, ya si lo visionamos, ya sea en un PETIS y ya sea en una arquitectura empresarial o en un plan de transformación digital. Cuando hacemos esos ejercicios juiciosos, llegamos a un producto o a un hito muy importante que es el mapa de ruta. También algunos lo llamamos hoja de ruta y es mapa de ruta ya sea arquitectura, PETIS y plan de transformación. O podemos, por qué no, hablar de una hoja de ruta o mapa de ruta consolidado que te maneja los diferentes instrumentos de planeación de TI. Ya son temas como lo queramos manejar o como se gobierne desde la entidad, ¿no? Son temas ya muy del ADN de cada entidad. Entonces, pues entremos en contexto. Entonces, todos sabemos que en un mapa de ruta finalmente vamos a encontrar ciertos proyectos o iniciativas que se han venido detectando a lo largo de los ejercicios juiciosos de planeación. Esas iniciativas, pues nos deben conllevar de un estado actual a un estado objetivo. Y pues acá vamos a hablar más adelante de que esas iniciativas o proyectos nos pueden llevar a unas arquitecturas de transición que finalmente nos lleven a la arquitectura deseada. Entonces, en ese contexto, este mapa de ruta casi que se nos vuelve ese plan de acción, ese instrumento que nos da ese norte estratégico para llegar de ese punto A. Imaginémonos llegar de, estamos en Pamplona y vamos para Bogotá. Entonces, de un punto A a un punto B. Todo lo que necesitemos realizar para cumplir ese objetivo. Entonces, digamos que ese mapa de ruta nos describe la ejecución en una serie de, no sé, proyectos que tienen su respectivo costos y sus respectivos alcances. Esos proyectos realmente están formulados o identificados a partir de esas brechas que nosotros hemos identificado producto de revisar la situación actual contra la situación objetivo, ¿cierto? Cada uno de esos, tanto de esos proyectos o, ¿por qué no? N proyectos podrían volverse bloques de construcción y más adelante les comento qué es un bloque de construcción. Alguien podrá decir, no, pero estamos viendo temas de tecnología, arquitectura y nos estamos metiendo como en temas de obra. Pero no, un bloque de construcción finalmente son esos componentes que nosotros tenemos que incorporar a nuestra arquitectura para ir evolucionando de ese estado actual al estado deseado. Pero entonces hablábamos y remontémonos para que, digamos, no, que el mapa de ruta sale de la manga o dependiendo de cómo esté el viento soplando, si es norte, sur, oriente, occidente, pues no. Esto nace a partir de unas precondiciones. Usualmente, ya sea en cualquier plan, nosotros identificamos brechas en los diferentes dominios. Una buena forma es identificarlas por dominios y las brechas, cuando tú las identificas por dominios, pues te pueden dar brechas por procesos, brechas de estrategias, ¿sí? Brechas de talento humano, de su formación, de sus skills, de sus habilidades. Brechas financieras, por ejemplo, que necesitamos ciertos presupuestos y los presupuestos, usualmente las entidades se han venido manejando de esta forma, entonces no nos ayudan a cumplir o a realizar las inversiones correctas. Tenemos brechas en servicios, ¿no? Entonces deberíamos brindar ciertos servicios a nuestras entidades, pero no lo hacemos, ya sea por capacidad, ya sea por las brechas anteriores que nos van permeando en cada uno de los servicios transversalmente. Y pues eso puede ir ocasionando que haya ahí unas articulaciones entre esas brechas, ¿cierto? Puede dárselos que tengamos lo que pasa casi en la mayoría de las entidades, brechas de datos, brechas de esa gestión de datos, brechas de ese aprovechamiento de los mismos. Y pues claro, ya sabiendo que los datos es nuestro activo primordial, que con los datos es que funcionan nuestras entidades, pues debemos empezar a identificar minuciosamente esas brechas a nivel específico en su ciclo de vida del dato, en su gobierno y en su gestión. También, si nos vamos al dominio de sistemas de información, las brechas de las aplicaciones, cómo están construidas, sus arquitecturas, si fueron diseñadas para integrarse desde el inicio, si no se pueden integrar, si ya son sistemas obsoletos, que ya no se pueden ni migrar a la nube, ejemplo. Entonces, tenemos que ir al detalle de las necesidades de ese dominio, por ejemplo. Las brechas de tecnología, si la conectividad que tenemos en la entidad es la suficiente para brindar los servicios, si, por ejemplo, ya identificamos o ya hicimos las validaciones y el aseguramiento para hacer la migración de IPv4 a IPv6, si las redes, cómo está el diseño de nuestras redes, si tenemos vulnerabilidades para que nos puedan atacar dentro de nuestra entidad, temas de seguridad informática. Bueno, todos estos temas que el ejercicio juicioso de planeación cuando analizamos situación actual versus situación deseada, identificamos esas posibles brechas. Acá nos remontamos a otros ejercicios en los que hemos estado hablando y no dejar de un lado que tenemos un instrumento clave, que es nuestro marco de referencia de arquitectura empresarial. Ese instrumento nos maneja dos modelos claves, el MAE, nuestro modelo de arquitectura empresarial, y nuestro modelo de gestión y proyectos DTI. Cada uno de esos modelos te maneja los dominios. No olvidemos que una buena práctica es hacer ese ejercicio o esa profundización por cada uno de esos dominios y, por ejemplo, en el caso del modelo de gestión de proyectos DTI, debemos involucrar el tema de seguridad como habilitador clave para toda nuestra estrategia, ¿no? Entonces, cuando hablamos de que cada brecha puede estar compuesta por la profundización que hagamos en cada uno de los dominios, pues, revisemos que lo que hablábamos, esa articulación de diferentes brechas nos puede empezar a crear en la formulación, de acuerdo a los expertos de la entidad, a crear bloques de construcción, y esos son grandes paquetes de trabajo. Lo podemos llamar como grandes paquetes de trabajo, pero acá lo llamamos bloque de construcción porque es como ya el lenguaje que queremos que ustedes se familiaricen, porque es un lenguaje muy de arquitectura empresarial y queremos que las entidades después lo incorporen, lo adopten y que también permiten a sus interesados en explicarles, ¿no? Que el bloque de construcción, entonces, el de la alta dirección pensará que le están hablando de un tema de infraestructura, un arreglo locativo, y finalmente, pues, el símil es parecido, pero son bloques que tienen que ver con tecnologías de la información, con procesos, con personas, de acuerdo a las necesidades identificadas. Entonces, temas de procesos, talento humano y financieros podrían solventarse con un bloque de construcción, un proyecto, no sé, entonces, el rediseño de procesos que revisen roles, actores, sus funciones, su, el mismo organigrama, entonces, son temas que se pueden ir empaquetando, y cuando se empaquetan, ese empaquetamiento, finalmente, tú lo puedes ir implementando por múltiples contratos o por múltiples acciones. Entonces, todos conocemos cómo es nuestro modelo de contratación en el Estado, entonces, lo importante es que como se defina la implementación, todo aporte en la implementación del bloque de construcción. Entonces, cuando hablamos de bloques de construcción, pongámonos en contexto, pueden haber temas que nos involucren, no sé, tenemos un sistema X mesional, pero está corto y le hace falta el módulo X o Y o Z, y entonces, eso ya puede ser un paquete o un bloque de construcción. Tenemos un tema de, no hemos hecho la migración a IPv6, entonces, podemos tener un paquete de tecnología que involucre él, todo ese alistamiento, toda esa planeación, toda esa orquestación, porque, pues, son temas diferentes relacionados con, no solo con temas de infraestructura, sino temas que le pueden permear a las diferentes aplicaciones, por ejemplo. Tenemos bloques de construcción que son transversales, entonces, podemos hacer temas de fortalecimiento de nuestros skills, temas de fortalecimiento de nuestras habilidades fuertes o blandas, temas de, no sé, temas transversales de, entonces, una misma plataforma que sirva para N proyectos, ¿sí? Usualmente, cuando no se trabaja orquestadamente, puede ser que en un área estemos pensando en algo, y en otra estemos pensando casi en lo mismo, y esas mismas capacidades transversales, pues, pueden apoyarnos con los diferentes procesos. Podemos tener bloques de construcción que nos digan, bueno, estamos ya un poquito desactualizados en cómo estamos operando, ya tenemos nuevas tecnologías, pero no hemos ajustado nuestros procesos, nuestros procedimientos, hay mejores prácticas en el Estado, hay mejores prácticas en la industria, queremos, no sé, incorporar todos los temas de MIPG, sus políticas, y entonces, bueno, todas esas recomendaciones, todos esos ajustes, se nos pueden volver rediseño de procesos, funciones, de estructura organizacional, de políticas, de guías, de instructivos, entonces, son grandes bloques de construcción. Claramente, pues, podemos tener temas que involucren, no sé, entonces, aparecerá un proyecto de, necesitamos gobierno de datos, necesitamos definición del ciclo de vida de la información, necesitamos empezar a disponer de datos en diferentes formas, no sé, en datos comunes, datos que sirvan de validación hacia otros sectores, de tener una oferta de datos, tanto a nivel público como a nivel privado, entonces, ya se empiezan a crear temas relacionados con la gestión de información. Temas que nos puedan involucrar, por ejemplo, necesitamos brindar un servicio de una manera innovadora, necesitamos, recuerden que cuando hacemos innovación, no solo es tecnología, ¿no? Entonces, la forma en que brindamos el servicio, las herramientas que utilizamos, la manera en cómo atendemos al cliente, a nuestros usuarios finales, a nuestro grupo de interés, pues, ya es una forma de innovar, y, pues, ¿por qué no? Temas de gestión del cambio, de manejo de, hasta de emociones, en temas de los proyectos, pues, se pueden contemplar como esos grandes temas que te involucran talento humano y te involucran ajustes al modelo operativo o de servicios de la institución. Entonces, esos bloques de construcción finalmente son proyectos, ¿cierto? que tienen alcances, y esos alcances pueden tener varios bloques de construcción. Entonces, ejemplo, si yo hablo de un fortalecimiento, de un fortalecimiento de nuestra tecnología para apoyar los procesos internos o externos, yo podría, dentro de ese gran proyecto de fortalecimiento institucional, contemplar diferentes bloques de construcción en nuestro alcance. Entonces, vayámonos a lo instrumental y digamos, listo, entonces necesitamos mejorar nuestro almacenamiento, necesitamos mejorar nuestra granja de servidores, necesitamos mejorar nuestras redes. Ahí ya estamos hablando de tres grandes bloques. Necesitamos mejorar IPV 104, necesitamos mejorar conectividad. Ese gran proyecto, cuando yo hablo con las entidades, les digo, pensemos en lo estratégico, en lo grande, y por dentro hay unos alcances que nos van a empezar a permear y a implementar y a ejecutar, pues, ese gran proyecto general. Porque usualmente he visto planes estratégicos de ciento o algo proyectos, pero al final, cuando llega el día último, en el cual entregamos la administración, y vemos que de esos ciento cinco, ciento cincuenta, ochenta proyectos, pues, no se ejecutaron, sino dos o tres, entonces empezamos a ver que o se planeó de una forma muy crazy, o, pues, no teníamos la visión de la consolidación para la, que eso también nos facilita mucho la ejecución. Los que, los que están viéndome en este momento, sabemos que tenemos que formular proyectos de acuerdo a, pues, directrices del DNP, y, pues, usualmente buscan que esas ideas sean bien estratégicas, que no vendamos cosas instrumentales, sino temas que estén muy alineados a apoyar las metas y objetivos de nuestras entidades. cuando nosotros hacemos esa formulación de proyectos, pues, tenemos que, ahorita les voy a mostrar en el taller, ciertos instrumentos que los pueden apoyar. En el caso de que, nosotros tenemos que revisar o hacer análisis de lo que podemos llamar juicios de expertos para mirar esos alcances como los definimos, para mirar cómo podemos estimar el tiempo, porque todos dicen, uy, pero ¿y esto cuánto tiempo nos llevaría para poderlo formular y ejecutar? Recuerde que hay diferentes momentos, ¿no? Entonces, empezamos a formular, después sacamos la viabilidad, después, pues, hacemos todo lo que nos piden las entidades de los estudios previos, las contrataciones que se nos vienen para realizarlo, y después las implementaciones. Entonces, tenemos que tener en cuenta esos tiempos que nos llevan las contrataciones, pero en nuestro mapa de ruta, planearlo muy concienzudamente, porque de esos tiempos también dependen los costos que se asumen para cada proyecto. Y cuando hablamos de esos costos, pues, ya empieza, entonces, no sé, si es una consultoría, tenemos que revisar qué perfiles necesitamos de acuerdo al objeto y al alcance del proyecto. Entonces, para un tema de arquitectura, listo, entonces, que el gerente, ¿cuánto porcentaje ustedes consideran que ese gerente, pues, puede estar utilizando? Entonces, el 50%, el 25%, o no. Esto es tan grande que nos necesitamos tiempo completo. Entonces, el arquitecto líder, entonces, tanto tiempo del arquitecto líder, tanto tiempo del arquitecto de negocio, de aplicaciones y recuerden que eso en el tiempo, dependiendo de cómo se vayan dando los escenarios, pues, esos pacientes o esos roles, pues, van a ir en unos aumentando su porcentaje de participación y en otros disminuyendo. Ahí está esa experticia de nuestro juicio experto, ¿cierto? También, cuando hablamos de proyectos que incorporan, por ejemplo, vámonos a la nube, listo, con este servicio nuevo, vámonos a la nube, entonces, listo, eso, qué costo nos acarrea. Entonces, pues, tenemos algo muy importante con los acuerdos marco de precio, hay unos instrumentos que nos ayudan a tener unos precios de referencia y ahí ya estamos haciendo unos estudios de mercado. En algunas entidades, pues, además de tener esos precios de referencia de los acuerdos marco, pues, pueden ser que quieran profundizar más con algunas otras empresas que den la información de esos servicios y pues armamos el gran combo de la información con esos estudios de mercado. Para que esos estudios de mercado, pues, nos funcionen, tenemos que tener muy claro las necesidades o muy aproximadamente descritas esos alcances, esas necesidades y pueden entregar a todos los que nos vayan a hacer el estudio las mismas las mismas generalidades, ¿no? No podemos a uno darles manzanas a los otros peras porque nunca nos va a cuadrar un buen estudio de mercado. Y también, por ejemplo, cuando se hacen desarrollos podemos hacer uso de nuestros puntos de función o nuestros casos de uso o requerimientos funcionales y técnicos para que ellos midan como los alcances. No obstante, cuando uno está priorizando, mejor dicho, no obstante, cuando uno está planeando, a uno le salen múltiples proyectos, le salen múltiples bloques de construcción, tenemos que mirar la forma de cómo lo consolidamos, acá damos unos ejemplos, un proyecto, por ejemplo, el proyecto Tres Oro tiene un bloque de construcción porque el alcance puede ser bastante complejo, pero acá digamos que tenemos que ser muy sagaces, ¿en qué sentido? Tenemos que mirar las priorizaciones que la entidad necesita, entonces tenemos que ponernos todos los sombreros dependiendo, entonces, ¿qué necesita el negocio, qué necesita el usuario final, qué necesita la gente de tecnología, tenemos que jugar con todos los sombreros disponibles, entonces, para eso, pues, hay instrumentos, en el taller les voy a mostrar uno que ustedes tienen disponible desde hace un tiempo en nuestra plataforma, que les permite hacer una priorización de esos proyectos identificados y formulados y acá no quiero decir que esos proyectos no es que no sean necesarios, sino que empecemos a darle unos pesos por, no sé, cumplimiento de las metas, lo que le estemos apuntando a la, en nuestros proyectos de inversión, en lo que le estemos apuntando a mejorar los servicios, en lo que le estemos apuntando a victorias tempranas, ¿no? Porque usualmente pasa que todo el mundo piensa que la tecnología dura mucho tiempo porque no se ven los resultados, entonces, tenemos que mirar el impacto en las capacidades, que, bueno, las capacidades, he hablado mucho de los temas de capacidades tanto institucionales como capacidades de TI, también, ¿por qué no contemplar análisis de que tiene menos riesgo de implementar, ¿no? temas de, bueno, y si tenemos esa capacidad para ejecutar porque si traemos un poconón de proyectos pero solo tenemos un X número de personas y todas están ocupadas, entonces, bueno, allá hay unos riesgos y, pues, ¿por qué no dar resultados, ¿no? Lo mejor es, bueno, qué tan temprano tenemos estas soluciones y que empecemos a generar valor y dar resultados. Entonces, todo lo anterior nos lleva a, pues, a elaborar ese gran mapa de ruta, hoja de ruta, como lo queramos llamar, que no es más sino mirar en el tiempo cómo pasamos de esa situación actual, a esa situación objetivo y cuando vamos pasando de un proyecto a otro, si se dan cuenta, mira, acá el proyecto 4 quedó priorizado primero, puede ser porque es una capacidad transversal, puede ser por temas de lo que hablábamos de las priorizaciones y al ir implementando cada uno de estos proyectos, pues, vamos a cerrar las brechas y vamos a llegar a nuestra situación deseada. Entonces, pues, vamos a entrar a nuestro taller y si quería preguntarte, Marcela, si estamos viendo mi contenido. Sí, Martín, aquí estamos viendo tu Excel. Listo, perfecto. Entonces, digamos que acá traje unos ejemplos, aclaro, estos no son ejemplos, no tienen nada que ver con que ustedes tengan que hacerlo igual, esto parte de las grandes los grandes temáticas que tiene nuestra política de gobierno digital y acá digamos que cuando ya uno ha hecho ese ejercicio de identificar las brechas y empezar a identificar las iniciativas o proyectos, digamos que una entidad puede llegar a decir, bueno, necesito, no he empezado los temas de arquitectura, vamos a hacer temas de arquitectura, pero quiero explicarles que siempre debemos construir unas fichas generales o detalladas dependiendo de la necesidad de los proyectos para saber pues a qué le vamos a orientar los esfuerzos, ese objetivo tanto general como esos alcances específicos y recuerden cuando veíamos que esos alcances podrían ser paquetes de trabajo o bloques de construcción, me gusta la organización de saberlo en qué proyectos tenemos en cada dominio y bueno, quién lo lidera, quién es el área líder, planeación, el área misional X, el área de TI, además, quiénes son esas áreas involucradas, porque si tenemos por ejemplo un proyecto de arquitectura que hable de reiseño de procesos, pues claramente entra los, por ejemplo, usualmente las áreas de desarrollo organizacional, de planeación y las áreas a las que involucran un proceso y como los procesos pues pueden ser transversales, pues pueden ser N áreas. Aquí hablamos de una alineación con los objetivos estratégicos del PETI, pero pueden ser los objetivos estratégicos de transformación, de arquitectura, tenemos que mirar qué dependencia tenemos con proyectos, entonces puede ser que no, ya se ha empezado a hacer una arquitectura de información, entonces bueno, acá tenemos que colocar esas dependencias, cuánto es el tiempo total estimado en meses, cuándo lo proyectamos iniciar, cuándo lo proyectamos finalizar, ese costo estimado de la inversión que recuerden que lo podemos sacar a partir del juicio de expertos, de cuando hacemos los estudios de mercado, a partir de referencias, ejemplo, en contrataciones que se tengan grandes históricos, esos servicios que tenemos asociados y acá yo podría decir este proyecto de pega no solo a ese servicio de TI, sino a este servicio institucional, ¿sí? La brecha, la brecha o brechas, porque pueden ser que múltiples brechas se me cierren con este proyecto y recuerden que también de una vez vamos alineando ese proyecto a qué proceso o sí, a qué proceso o macro proceso estará relacionado y pues ahí tenemos mapeos diferentes contra servicios, contra procesos que nos van a ayudar también a vender, ¿no? porque finalmente tenemos que llevar estos mapas de ruta a nuestra alta dirección para que les vendamos las necesidades identificadas y nos den los recursos. Entonces, digamos que uno podría llegar a haber hecho el ejercicio de planeación y dice, bueno, necesitamos arquitectura empresarial, necesitamos transformación digital en la entidad, necesitamos temas de ciudades inteligentes, bueno, incorporemos, miremos cómo gestionamos con mejor gobernabilidad, con mejor criterio en nuestras oficinas, direcciones de sistemas, miremos los temas importantes de gobernanza de datos para ese aprovechamiento de la información, proyectos como implementación de sistemas, no sé, de talento humano, de gestión administrativa y financiera y acá estamos mirando los fáciles por decir porque cada entidad de acuerdo a su por de negocios donde tiene que identificar esos proyectos misionales de posible sistematización o automatización, ¿no? Entonces podemos tener temas de participación ciudadana, involucramiento con los ciudadanos, temas de mejorar nuestra infraestructura tecnológica, nuestros temas de tecnología, ¿por qué no ir pensando en temas de el internet de las cosas? Ya tenemos un marco de interoperabilidad, pues tenemos que hacer unas implementaciones requeridas, ya este proyecto ya digamos que es un tema que ya es básico, o sea, si no tenemos interoperabilidad y ahí en adelante pues vamos perdiendo camino, tema de implementación de IP versión 6 que no es un tema para dejar a un lado, es un tema que tienes ya hasta tiempos que las entidades tienen que resolver e implementar y bueno, no podemos dejar a un lado todo lo que tenga que ver con la estrategia de uso de apropiación, ya sea de arquitectura, del PETI, ya sea el plan de transformación digital, de los proyectos con componente TI, temas de seguridad y privacidad de la información y bueno, acá repetimos arquitectura empresarial por lo importante que entonces en ese ejercicio de identificación de proyectos vemos que pues tenemos que ser muy claros a qué le vamos a pegar en su objetivo y los alcances específicos esos alcances pues claramente nos van a determinar temas de tiempo y de costos pero entonces hablábamos de de lo importante que era priorizar entonces uno podría decir bueno hagamos un ejercicio entre las partes interesadas y y bueno validemos validemos qué necesitamos entonces bueno cuál era el proyecto uno arquitectura empresarial arquitectura empresarial por allá había un tema de implementación de IP versión 6 bueno acá la idea es pasar el el cada 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 proyecto su número como está con la mejor práctica y así con todos o sea ustedes cuando cuando lo identifiquen pues van a hacer este ejercicio juicioso recuerden estos son proyectos de ejemplo basado en las iniciativas que se tienen de la política de gobierno digital no obstante en las planeaciones juiciosas que ustedes hacen y en estos ejercicios pues salen temas muy personalizados acorde a las entidades entonces acá tenemos un instrumento que está en nuestra caja de herramientas de gobierno digital en el cual tenemos priorizaciones ¿cierto? entonces hablábamos de impacto en las capacidades de la entidad hablábamos de proyectos de bajo riesgo hablábamos de capacidades de ejecución de los proyectos y hablábamos de ganancias rápidas o victorias tempranas ustedes pueden llegar y decir bueno para mí lo de las capacidades pues no me parece tan importante entonces le bajo de 45 a otro valor o le subo en el tema de riesgo me parece que los riesgos tengo que darle mayor peso acá este instrumento está para que ustedes jueguen con los pesos de acuerdo a la experiencia la experticia que ustedes tienen cuando ustedes ya se pusieron de acuerdo en ese equipo interdisciplinario para hacer la priorización colocaron los pesos correspondientes ya empiezan y acá tenemos unas convenciones 5 es muy alto 0 es nulo entonces uno empieza a jugar bueno en capacidades transversales esto le pega a las capacidades uy sí claramente es 5 pero bueno puede llegar y otro decir no pero no lo veo entonces bueno negociemos 4 5 listo pero tenemos que ser claros que tenemos que tener todos esos saberes para que este ejercicio de priorización pues sea efectivo y acá al ustedes ir colocando los valores que de acuerdo a esas plenarias a esas mesas técnicas ustedes vayan acordando pues este instrumento les va a llegar y les va a dar una priorización o les va a apoyar a priorizar ciertos escenarios ¿sí? entonces acá automáticamente te va dando la información y y ustedes miren que que acá dependiendo del peso esto tiene más peso entonces va cambiando con mayor con mayor eficacia podríamos decir y nos va dando una orientación ¿sí? entonces digamos que acá decimos bueno sí realmente necesitamos arquitectura después los temas de ciudades inteligentes transformación digital recuerden que este es un ejemplo esta esta priorización pues claramente debe salir de un ejercicio muy juicioso pero este es un instrumento que les ayuda a ustedes a tener insumos para después llegar y pues hacer las respectivas socializaciones con los interesados que puede ser que a partir de esa socialización con los interesados pueden decir no ¿sabe qué? a mí no me parece que lo de arquitectura sea un 4 para mí es un 5 ¿sí? y en esto de transformación digital pues claro esto es clave entonces empiece mueva ese 3 a un 4 entonces puede haber un nuevo filtro con los interesados con la alta dirección con los tomadores de decisiones teniendo en cuenta este insumo finalmente cuando ya se queda priorizado todos nuestros proyectos pues uno puede llegar y armar el mapa de ruta y pues uno dice ¿cuándo lo va a realizar? ¿cuánto tiempo nos va a llevar? ¿sí? entonces acá los tenemos usualmente planeamos no sé un PETI lo planeamos para 4 años planes de transformación digital para 2 arquitectura dependiendo de las necesidades entonces uno empieza a formular ciertos escenarios acuerdo a las priorizaciones y acuerdo a los tiempos que proyectamos y acá como ustedes se pueden dar cuenta lo que vamos a hacer es tener un mapa un norte de qué debemos abordar y que cualquiera que esté gestionando las tecnologías puede encontrar este insumo como referencia y no llegue con los ojos ciegos a realizar implementaciones a las entidades sin conocer las realidades sin conocer las planeaciones y pues podemos tener insumos para la toma de decisiones para proyectar el presupuesto año a año para realizar nuestra respectiva gestión de presupuestos gestión de aliados estratégicos con el fin de que lleguemos a esa situación deseada entonces no sé Marcela si en estudio tengan alguna pregunta publicada en algún sitio creo que tenías apagado el el micrófono vale ¿me escuchas? sí ahora sí te escucho listo aquí veo una pregunta que nos dicen que en dónde pueden encontrar este formato que si hay alguna página web listo entonces mira fácil nos vamos a gobierno digital entonces entramos a nuestras iniciativas y pues nuestra gran iniciativa del 2021 transformate con gobierno digital nuestra caja de herramientas y hacemos el filtrado por marco de arquitectura empresarial y acá podemos encontrarlo por producto tipo y tenemos la hoja de ruta que llamamos de arquitectura empresarial no obstante esa hoja de ruta te sirve para plan estratégico de TI para plan de transformación digital para arquitectura empresarial todos los instrumentos de planeación de TI este producto pues los puede apoyar tanto está para la priorización y está la formulación de los escenarios de en los tiempos y también los costos para que asociamos los costos gracias martín aquí tenemos otra pregunta básicamente nos solicitan algunos tips para lograr la priorización de los proyectos en la hoja de ruta pronto algunos tips generales que puedas brindar listo ejemplo entonces revisemos evaluaciones que hayamos tenido de mejoramientos revisemos con respecto a esos objetivos estratégicos de la entidad realmente que nos está generando mayor impacto a nuestros grupos de interés preguntémonos si con este proyecto no sólo le estamos apuntando a un pequeño grupo de personas sino a equipos grandes a grupos de interés a un mayor grupo de interés porque nada nos sirve priorizar un proyecto que le sirve a dos tres personas preguntémonos en temas de es importante robustecer los temas de seguridad de nuestra entidad es importante realizar aseguramiento de información preguntémonos acerca de bueno hablamos ya de los objetivos y las metas preguntemos temas de si con este proyecto habilito otras capacidades dentro de la entidad no sólo el pedacito de ese alcance sino que puedo habilitar que se armen otra clase de proyectos otra clase de iniciativas creo que por ahí es el camino Marcela y también preguntémonos si voy cerrando también esas brechas de lo que nos sugiere la política de gobierno digital muchas gracias Martín aquí vemos una última pregunta y es si existe una cantidad mínima requerida para elaborar la hoja de ruta me imagino que hace referencia a la cantidad de proyectos sí y mira que debemos ser muy estratégicos a la hora de formular los proyectos ese slide que veíamos de un proyecto te puede tener varios bloques de construcción piensen en proyectos estratégicos y que por dentro sus alcances pues sí sean específicos pero que a la finalización de esos alcances pues nos dé ya un fortalecimiento o una habilitación de una capacidad mayor que si empezamos a colocar en el número de proyectos instrumentales entonces no es una muy buena práctica que se hable cableado estructurado para la oficina tal no pues tenemos si hay varios cableados estructurados varios proyectos de redes tenemos que mirar cómo consolidamos esas esas iniciativas no finalmente considero que debemos siempre no doy un número pero siempre pensemos en consolidar grandes capacidades gracias martín bueno aquí vemos bastantes saludos muchísimas gracias a todas las entidades que se han conectado vemos agradecimientos de verdad martín muchísimas gracias por la sesión de hoy creo que quedó muy claro cómo las entidades pueden trabajar en su hoja de ruta de arquitectura y antes de cerrar quisiera darte paso para que te despidas y para que le des una recomendación final a las entidades no muchas gracias Marcela por hacer parte de este equipo y esta estrategia felicitaciones por tu estrategia y no las entidades decirles que este es un insumo muy importante para que ustedes visionen a dónde quieren llegar o sea es como ese instrumento donde nos da ese norte donde nos dice para esa receta que queremos comernos al final del periodo que necesitamos ese paso a paso esos ingredientes ese sabor bueno como el simel que ustedes lo quieran poner pero sin sin esa clase de insumos finalmente es como si navegáramos o andáramos sin ningún plano no entonces esa es como mi recomendación vale Martín muchas gracias te agradezco nuevamente por brindarnos el taller de baja de ruta por estar en este espacio con nosotros recuerden que pueden consultar la información de los siguientes talleres a través del sitio web gobiernodigital.mintic.gov.co sección iniciativa sección transformate con gobierno digital allí también encontrarán una caja de herramientas con cursos virtuales completamente gratuitos videos productos tipo y la información de todos los talleres que hemos realizado en el marco de la estrategia muchísimas gracias Martín y muchísimas gracias a todos por su compromiso con la transformación digital de nuestro país y nos veremos en un siguiente taller gracias Martín si Marci que sigamos enamorados de la transformación digital así es trabajando por el país chao Martín chao 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 Gracias.